No había podido venir, no había podido venir por andar en mis piaceres Solo te vengo a decir, que si todavía me quieres, yo soy fiel hasta morir, y no cambio de claseres Válgame Dios como haré contigo mi consentida, me acuerdo y me acordaré Todos los días de mi vida, de mis brazos te arrumí, y te quedaste dormida Música Al sonar la granita, con la frase decidido Y se los digo yo ahorita, con el verso decidido Saludos a mi gente bonita, de mi panuco querido Lo digo como un cumplido, lo digo como un cumplido Y se los digo sin mí Perdón en ti desafino, porque que estamos aquí Ya me voy, ya me despido Un honor, trabajar aquí Un abrazo a los señores fuertes